En este verano la opción más refrescante es Balneario L.D.N. Balneario L.D.N. donde la familia y los amigos disfrutarán de las comodidades y el aire libre. Cabañas con parrilleros, canchas de fútbol y de boli, piscinas para grandes y chicos, parques para niños con puentes colgantes, toboganes, parques inflables, animales silvestres y un servicio de snack completo. Le sumamos el parqueo vehicular. Que no te lo cuenten, ven y descúbrelo tú mismo. Balneario L.D.N. atendiendo todos los días, incluidos los feriados, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Al Edén lo podemos alquilar para eventos especiales como matrimonios, cumpleaños, bautizos, 15 años o para pasar un fin de semana acampando con su familia. Disponemos de todas las comodidades. El Edén, el Balneario de fácil acceso. Carretera Santa Cruz, kilómetro 9. Por el lugar pasa la línea 1 de micros que van a Campo Pajoso. Contáctenos a los celulares WhatsApp número 729-60-730 y el 718-65-661. Balneario L.D.N. te espera para disfrutar este verano.